¡Que les vive! ¡La lucha sigue! ¡Que les vive! Aquí vemos llegar ya a la familia del vicepresidente ejecutivo de la república y también del presidente Hugo Chávez entrando justamente a este centro electoral donde Nicolás Maduro va a ejercer su derecho constitucional a voto vemos allí el arribo de los representantes de la familia del presidente Hugo Chávez también se nos ha informado que ya arriba el presidente encargado de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y candidato a estas elecciones presidenciales efusividad es lo que se puede vivir justamente el día de hoy la primera combatiente a su lado Silvia Flores, como todo este proceso que se ha llevado adelante donde Nicolás Maduro ha encaminado el proceso constitucional de nuestro país recordemos que lo que sucede hoy en Venezuela está establecido en el artículo 233 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela allí vemos como es recibido Nicolás Maduro, la gente le lanza besos y es el acompañamiento popular que se realiza justamente a esta jornada una jornada histórica que se enmarca en nuestra constitución como lo dice la carta magna ante la ausencia del presidente de la república debe realizar una convocatoria de elecciones 30 días después y esos 30 días ya transcurrieron hoy 14 de abril estamos todos los venezolanos convocados a las elecciones presidenciales unas elecciones presidenciales enmarcadas en procesos de cambio que se ha vivido en nuestro país todo el mundo, organizaciones internacionales inclusive reconocen como Venezuela hoy cuenta con el sistema electoral más importante del mundo más blindado del mundo y que brinda la posibilidad a los ciudadanos de confiar en este sistema se han llamado a la credibilidad de los resultados se han llamado a la confianza por parte de Nicolás Maduro aquí vemos a Nicolás Maduro, presidente de la república bolivariana de Venezuela encargado haciéndole este agradecimiento a los ciudadanos por estar el día de hoy acá justamente con él en este proceso un crucifijo en sus manos presidente, buenos días vamos con Cristo Redentor vamos, que Cristo Redentor bendiga a este pueblo hoy es el día de historia vamos con Cristo Redentor lo que ha significado toda esta campaña el amor, amor, amor por una causa amor por el gigante amor por la historia y por la patria usted soñó que 100% de las personas participarían su llamado, que las personas se activen voy a votar lo único que digo es que estamos rompiendo récords de participación gracias a Dios muchísimas gracias al presidente de la república bolivariana de Venezuela encargado Nicolás Maduro vamos a tratar de conversar también con Jorge Rodríguez que también se encuentra acá presente acompañando a Nicolás Maduro la primera combatiente Silvia Flores saluda el presidente de la república bolivariana de Venezuela encargado Nicolás Maduro a la familia del presidente Hugo Chávez un presidente que lamentablemente murió hace algunos días sin embargo los ciudadanos afuera de este lugar dice Chávez vive la luz así vamos a llevarle a ustedes parte del ambiente el seguimiento que se le da a Nicolás Maduro en compañía de su familia Nicolás Maduro habla mucho de la importancia que tiene el núcleo familiar familiar en responsabilidades que lleven directamente al cambio social de nuestro país es importante destacar que Nicolás Maduro ayer decía que soñaba que 100% de los ciudadanos participaran y ha dicho justamente hace minutos que se está rompiendo el récord de participación venezolana hay mucha participación se ha dicho el día de hoy en este proceso electoral un proceso número 18 enmarcado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela más de 18 millones de venezolanos están convocados el día de hoy justamente en este centro donde votará en pocos minutos Nicolás Maduro pueden ejercer su derecho constitucional a voto 4.088 personas hay 8 mesas Nicolás Maduro vota justamente en la mesa número 6 en el aula número 7 39.000 mesas en todo el territorio nacional se han desplegado el consejo nacional electoral también como parte del blindaje de los resultados ha emitido pasado 9 de abril un documento de adhesión un acuerdo donde se reconocen los resultados electorales por parte de los candidatos el día de hoy el cual fue suscrito por cada uno de los candidatos que participan en esta jornada electoral vimos allí entonces el acompañamiento que se le realiza por parte de los ciudadanos por parte de los venezolanos justamente en este centro electoral que repetimos desde el año 1998 Nicolás Maduro ejerce su derecho a voto aquí en diversas elecciones que se han realizado en el territorio nacional Nicolás Maduro ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho a voto acá importante también suministrar información sobre el acompañamiento internacional que está presente en nuestro país más de 170 acompañantes una jornada intensa para ellos porque en diversas oportunidades el día de hoy han acudido estos acompañantes internacionales a este centro de votación y que han podido observar que hay tranquilidad, amplia participación sobre todo mucha paz en los venezolanos para participar el día de hoy en esta jornada la nueva jornada que se marca en la historia de los venezolanos tan claro las elecciones que son transparentes y que brindan todo el sistema de confiabilidad por parte de los ciudadanos vemos allí entonces Nicolás Maduro ya movilizándose al punto donde va a realizar su derecho a voto importante Venezuela hoy está nuevamente en los ojos internacionales hay más de 8 mil periodistas entre nacionales e internacionales acreditados dando cobertura a esta jornada electoral que se lleva en nuestro país un proceso corto de convocatoria a elecciones sin embargo bien intenso por lo corto que fue y el Consejo Nacional Electoral ha establecido que cada uno de estos mecanismos para garantizar el voto han sido ya establecidos Ana Gabriela López también se encuentra en este punto llevándole cobertura sobre todo se encuentran donde están justamente los medios de comunicación nacionales e internacionales que fueron acreditados justamente para la elección de Nicolás Maduro el día de hoy repetimos entonces 4.088 personas pueden ejercer su voto en este centro electoral uno de los más grandes de Sucre y justamente Nicolás Maduro es uno de esos venezolanos que tiene la posibilidad hoy de ejercer su derecho a voto Nicolás Maduro en diferentes oportunidades ha recalcado la importancia que tiene que los venezolanos participen en esta jornada electoral 50 años tiene Nicolás Maduro un hombre formado políticamente que ha sido obrero también que conoce la realidad de los obreros también el día de hoy no sólo votará como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela sino también como candidato a estas elecciones que repetimos nuevamente marcan una jornada política histórica de nuestra nación vemos allí entonces ya ustedes saben que es un proceso sencillo bien corto una herradura sencilla el sistema automatizado de voto ha llevado a que Venezuela hoy sea a vanguardia en materia tecnológica en la aplicación de voto lo han dicho los diversos representantes del acompañamiento internacional ha sido reconocido por ejemplo por el centro Carter la importancia que tiene el sistema electoral venezolano moderno confiable que ha reducido tiempos que ha trabajado directamente para brindar mayor posibilidad a los ciudadanos Nicolás Maduro también llamó el día de ayer a que todas las personas participen aquellas personas que se encuentran tal vez en delicado estado de salud que sean acompañados por sus familiares amigos que los puedan acompañar a realizar su derecho a voto también Nicolás Maduro ha dicho que es importante garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos el día de hoy y por ello hay un amplio despliegue de cuerpos policiales y el ministro de interior y justicia Néstor Reverol decía que a las 4 de la tarde disculpen se va a profundizar ese proceso de seguridad en el territorio venezolano para garantizar sobre todo la tranquilidad de los electores y garantizar la normalidad del país en materia eléctrica que es uno de los puntos más importantes allí vemos a Nicolás Maduro siempre, siempre muy cercano a su hijo a los hijos de Cilia Flores a sus nietos y siempre hablando del tema de la importancia que tiene que la familia se involucre en todos los procesos que vive actualmente nuestro país Nicolás Maduro hombre venezolano que asumió la responsabilidad de llevar adelante la presidencia de la república de manera encargado ante la ausencia del presidente de la república Hugo Chávez recordemos que así lo establece la constitución y el presidente Hugo Chávez en diciembre del año pasado lo dijo claramente si llegase a faltar definitivamente si ya no estuviese yo aquí definitivamente Nicolás Maduro llevará adelante las riendas democráticas del país y se convocará a elecciones hoy se cumple con lo establecido en el artículo 233 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela hoy una constitución más viva que nunca hoy unos venezolanos más conscientes que nunca sobre la importancia que tiene para ellos el voto un voto secreto un voto que es garantizado un voto que cuenta inclusive con el reconocimiento internacional y esto es muy importante decirlo pero también es importante decir que usted que está en su casa viendo esta transmisión se dirija inmediatamente al centro electoral la participación debe ser inmediata la participación no puede esperar hoy el país necesita que sigamos construyendo los procesos de patria que se han llevado adelante por eso todos los venezolanos somos protagonistas de este día un día que se enmarca nuevamente repetimos en la historia contemporánea de nuestro país 18 elecciones en 14 años han demostrado el crecimiento que tiene el poder electoral y el crecimiento que tiene justamente Venezuela allí vemos entonces ya entrar a Nicolás Maduro justamente a la mesa 6 al aula 7 donde va a ejercer su derecho a voto ahí vemos el abrazo efusivo de un niño que se acercó y lo llamó directamente Maduro aquí estoy yo Maduro también el día de ayer habló sobre cómo debe transcurrir la jornada dijo normalidad tranquilidad y mucho respeto a las autoridades y a lo que tenga que ver con el plan constitucional y lo que representa la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy vamos a tratar de conversar con Silvia Flores la primera combatiente vemos allí a Nicolás Maduro ejercer su voto usted lo acompaña usted también va a ejercer su derecho a voto la significación que tiene para ustedes este proceso marcado en la constitución si estamos aquí imagínate hoy cuando estamos cumpliendo 11 años del retorno de la resurrección de nuestro comandante Hugo Chávez Frías después de haber sido secuestrado con un golpe de estado que dieron el 11 de abril los fascistas que son los mismos actores políticos de hoy y que hoy esta fecha es histórica pues porque hoy nuevamente con la participación del pueblo patriota sigue Chávez aquí está Chávez cuando vemos esa movilización esa conciencia ese amor ese Chávez que hoy 14 de abril está con nosotros y por eso por la patria nosotros con lealtad estaremos asumiendo el legado del comandante Chávez la patria libre independiente con participación el pueblo participando activamente en procesos electorales transparentes masivos y confiables como está pautado en la constitución y como lo garantiza el Consejo Nacional Electoral gracias a quien al comandante Chávez nosotros tenemos este proceso transparente democrático en paz y bueno y aquí seguimos con Chávez siempre por Chávez y con Chávez siempre con lealtad una constitución más viva que nunca más viva que nunca dándole vida a la participación del pueblo fíjate que uno de los principales cambios de la democracia representativa es la democracia participativa y protagónica pues aquí lo vemos el pueblo participando y protagónico de un proceso hermoso bello en paz en democracia de revolución ¿qué decir a factores adversos a lo que sucede actualmente en Venezuela hemos visto que han tratado de crear tensión ¿cómo podría ser el llamado de Silvia Flores el día de hoy? bueno que ellos se quedarán agilados como se han quedado siempre en todo este tiempo 21 años de la llegada del comandante Chávez 14 años de gobierno revolucionario y todos los años que quedan por venir pues estos grupos violentos estos grupos desestabilizadores estos grupos que tratan de confundir siempre se han quedado y se seguirán quedando solos porque Chávez continuará en el corazón en la conciencia del pueblo haciendo patria el pueblo haciendo patria con lealtad al comandante Chávez y estos grupos pues aislados y nosotros les hemos llamado a todo el pueblo no caer en la provocación nosotros vamos con paz con alegría con confianza con contundencia y con lealtad pues a continuar el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías y los violentos que se queden aislados los mismos que dieron el golpe de estado de abril de 2002 que se quedan aislados solos en el olvido allí es donde ellos van a estar y quedaron ya en la historia en ese olvido si le decimos que tomar una fotografía el día de hoy y mostrársela al mundo ¿cuál es la fotografía? ¿cómo? si le decimos que tomar una fotografía el día de hoy y mostrársela al mundo ¿qué imagen mostraría usted? al pueblo feliz al pueblo con conciencia ese pueblo hermoso chavista Muchísimas gracias Silvia Flor la primera combatiente aquí vemos ya listo ejerció su derecho a voto vemos aquí ya votó Nicolás Maduro presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela se tiene previsto realizar una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que se encuentran justamente acá muy atentos a lo que van a ser las declaraciones de Nicolás Maduro el día de hoy en este proceso de elecciones que se lleva adelante en nuestro país en el territorio venezolano mucha paz se ha llamado mucha tranquilidad mucha confianza en el organismo electoral hemos visto como los sectores que están involucrados en este proceso ¿a dónde votas tú? ok, bueno todo el mundo pendiente todos a votar yo la vendí ya todos hablando ¿qué fue lo que dijo cuando votó presidente? por él por el gigante por mi padre cumplí el juramento pues lo juré estoy tranquilo de alma estamos en manos de Cristo Redentor nuestro país está lleno de bendiciones el día de hoy bendiciones para todo el pueblo bendiciones de paz que nadie se va a poner a inventar y la ¿usted está votando? hay unos números ay Dios mío fabulosos fabulosos los números ¿cómo se han visto hoy en el mundo presidente? de participación porque yo sí respeto al Consejo Nacional Electoral yo no vengo a tirarle piedras al Consejo Nacional Electoral a los poderes públicos que hacen tremendo esfuerzo porque hay estas elecciones que sean pulcas transparentes como una gran democracia como lo que somos como una gran democracia como lo que somos esto es casi que un reality show porque vamos aquí en vivo y de esto llevándole usted al arriba de Nicolás Maduro justamente al lugar donde aquí va Diego eh Diego un besito un besito ese es el nieto de Silvia que vive con nosotros y Victoria mira le pusimos Victoria porque nació en octubre por Hugo Chávez Victoria de octubre Victoria Victoria es seria tiene su carácter ¿oíste? y por ahí viene Paula Paula Nicol ninguno ninguno bien vemos a Nicolás Maduro pendiente ya de conversar aquí con los medios de comunicación recordemos que hay una rueda de prensa donde nuestra compañera Ana Gabriela López estará muy atento a llevarles a ustedes la información ya se prepara Nicolás Maduro para iniciar esta rueda de prensa vamos a darle de inmediato el contacto a nuestra compañera Ana Gabriela López todo listo acá en este centro de votación una vez que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y candidato de la revolución ha ejercido su derecho al voto están acá presentes los acompañantes internacionales que siguen de cerca este proceso electoral son 240 que se encuentran en nuestro país podemos decirles además que en esta sala de prensa se encuentran representantes de aproximadamente 70 medios de comunicación nacionales e internacionales como siempre la democracia venezolana el proceso electoral que se vive hoy en nuestro país y que escribe una nueva página de nuestra historia genera gran expectativa en Venezuela y en el resto del mundo es importante destacar que los cambios que ha vivido que ha experimentado nuestra democracia nuestro sistema electoral durante estos 14 años se han convertido en referencia en ejemplo para América Latina y el mundo los acompañantes internacionales que se encuentran en nuestro país están desplegados por toda Venezuela desde el pasado 11 de abril han tenido varias actividades entre ellas por supuesto en estar presentes en los centros de votación para la instalación de las mesas hoy por supuesto están atentos siguiendo el proceso de votación propiamente dicho para mañana como lo han anunciado el 15 de abril dar su informe final escuchemos son las 2 y 17 estaba pendiente de venir a votar un poco más temprano pero bueno ustedes saben estuve como hasta las 4 de la mañana pendiente de la coordinación en todo el país mandando algunos twitter no sé si los vieron a las 3 de la mañana cuando arrancó el estruendo de la diana de los cohetes del grito popular porque nosotros estamos en una batalla de la democracia de la alegría de la vida y luego me acosté como a las 4 y media nos acostamos Sil y yo hablando un rato ahí en la cama conversando pensando lo que es la vida verdad todas las vueltas que da la vida Sil y yo una mujer y un hombre que unimos nuestros destinos nuestras familias y nunca pensamos estar hoy aquí siempre mi vida la la hice en los últimos 21 años alrededor del sueño de un hombre de un gigante y hoy cuando amaneció amanecí con él con su pensamiento con su canto con su obra y jamás pensé que iba a estar aquí pero estoy pues estoy y batallando con un pueblo que está batallando en democracia en democracia aquí están nuestras queridas hermanas hijas de nuestro comandante Rosita María el gallito que tendrá cuando yo dije en la avenida Bolívar que el gallito tendrá su banda cuando le toque porque le va a tocar el gallito hizo así ese gallito es candela Manuelito miren tiene unos lentes oscuros porque tiene está curándose una conjuntivitis Huguito también nos llamó aquí está Jorge Arriaza nuestro vicepresidente ejecutivo compañero Elías Agua hermano de todas las batallas compañero Jorge Rodríguez jefe exitoso de los comandos de campaña de todo esto que siempre ha dicho la verdad tiene la fortaleza de decir siempre la verdad está Dios dado cabello hermano en Chávez y en esta vida Jaquelín Faría Darío José David nuestros hijos Waltercito Nicolacito Joseph Joshua está Diego ustedes lo conocen Diego seguramente suceda a Diego es candela ahí está observando porque él se aprende todo y después en la casa cuenta todo va contando todo lo que vio aquí toda la gente las cámaras empieza a jugar como que tuviera que esta victoria se la llevaron para allá afuera porque tenía mucho calor estaba estrenando un vestidito de domingo victoria le pusimos por la victoria el comandante Chávez victoria de octubre por ellos nosotros hacemos todo realmente por ellos por nuestros hijos nuestros nietos ellos son el futuro ellos son la patria y el compromiso es muy grande hoy estamos aquí las noticias son muy buenas ustedes saben se están rompiendo récords de participación en todo el país nosotros no venimos aquí a atacar al Consejo Nacional Electoral es algo desleal y bajo atacar el poder electoral que ha hecho tanto esfuerzo en un sistema electoral perfecto para justificarse hay que tener altura ética cuando se hace política cuando se quiere hacer política con P mayúscula hay que tener altura yo no voy a poner a un periodista a hacer una pregunta contra el Consejo Nacional Electoral para yo encaramarme sobre la pregunta y atacar indirectamente cuando uno va a decir una cosa la dice uno uno no pone un periodista a hacerle una pregunta para eso ni preguntas fáciles yo estoy aquí abierto a las preguntas de ustedes pregunten lo que quieran como sea yo no voy a estar controlando no no pregunten lo que quieran ahora la única limitación es el tiempo porque no podemos estar aquí tanto tiempo porque nosotros necesitamos garantizar que fluya la votación estamos a las 2 y 20 las mesas Jorge están abiertas hasta 6 de la tarde pero ustedes saben yo venía hablando con Silvia ahorita y a mí se me parece mucho el día de hoy mucho mucho por el flujo de votación que hay por la emoción de calle por todo lo que está sucediendo al 15 de agosto 15 es un número mágico 15 es un número mágico que tengo aquí en la mente 15 de agosto del 2004 parece vamos a prepararnos yo llamaría a todos los venezolanos y venezolanas queridos compatriotas a la juventud en primer lugar a la juventud de los barrios a la juventud obrera trabajadora campesina a la juventud emprendedora a la juventud universitaria yo le llamaría a votar a votar es buena hora antes de las 6 segundo lugar llamaría a las mujeres a las mujeres aquí está mujer africana mujer india mira que belleza pie de acuerdo a la compañera del movimiento Bartolina Cisa de Bolivia grandes amigas compañeras de batalla de nuestro comandante Hugo Chávez muy orgulloso que ustedes estén aquí compañeros Ramonet compañeros de Honduras de la República Dominicana Brasil de Brasil aquí ahí de PT de Brasil España Chile El Salvador Bolivia Nicaragua las mujeres la otra vez en las elecciones del 7 de octubre me tocó ir al valle en la tarde cinco y media de la tarde llegué a un centro y estaba lleno de mujeres full de mujeres entonces yo le dije bueno ¿y ustedes por quién van a votar? ellas me dijeron por quién yo respeto las normas no lo voy a decir ni siquiera porque era otra elección todas todas eran como 16 mujeres y yo ¿y por qué ustedes vienen a votar a las 5 y media de la tarde? no porque estábamos preparando la comida de la semana la ropa de los muchachos todo lo que bueno porque las mujeres tienen el control la dirección la jefatura de las casas en lo fundamental hoy hay menos machismo y los hombres digamos comparten participan hacen pero la mujer dirige a veces hasta mejor porque la mujer es más precisa en las cosas los hombres a veces no somos tan precisos y detallistas ¿no? y yo le dije pero ven acá nosotros amamos me dijeron a este candidato a Hugo Chávez nosotros amamos a nuestro comandante Hugo Chávez pero porque usted vino a votar ya casi cerró el centro y además estaba lloviendo bueno estábamos arreglando todo tiene razón me dijeron Nicolás tiene razón la próxima vez vamos a votar más temprano yo le llamo a las mujeres de los barrios de las comunidades a la mujer universitaria a la mujer trabajadora a la mujer a la mujer que nuestro comandante Chávez le dio el puesto de protagonista principal de la revolución democrática de Bolívar y de Chávez la mujer nunca antes la mujer fue puesta en una situación de protagonismo nunca antes la mujer fue tomada en cuenta por un presidente en la historia de Venezuela fue amada tanto fue respetada reconocida las mujeres se sienten felices cuando llegaba el comandante Chávez a un sitio la mujer sabía que era Chávez y ella a las mujeres las llamo a votar con sus hijos con su esposo con sus nietos con su padre con su madre con su abuelito vamos a votar en tercer lugar a los trabajadores a la clase obrera de esta patria a toda la clase obrera de esta patria a votar con conciencia libremente como es nuestro país nuestro país es un país libre democrático 18 elecciones en 14 años no sé en qué país del mundo eso sucede pero además tenemos un sistema electoral perfecto quien gane que gane yo lo voy a decir aquí otra vez tenemos un sistema electoral perfecto yo no me voy a quejar si llegara a perder por un voto pierdo pero si gano por un voto gano y voy a ser presidente de esta república por los próximos 6 años a nombre de mi comandante Chávez que nadie se equivoque estamos a 14 de abril a las 3 de la mañana de hoy recordamos cuando llegó el pájaro de hierro un pájarito también este no es un pájarito este era un pájaro gigante de hierro venía el horchila traía a nuestro comandante cuando vimos la luz que se iba acercando y se posó sobre miraflores y luego él bajó con su puño así izquierdo arriba que imagen tan hermosa hoy no la he visto en televisión esa es una imagen histórica cuando él viene bajando con sus escoltas así con su mirada de águila que siempre tenía cuando él lo miraba uno era como un águila y vino y sacó su Cristo el mismo Cristo que yo traigo aquí Cristo Redentor yo le pido a este Cristo lo mismo que le pidió nuestro comandante hace 11 años que cese la intolerancia que cese el odio que no haya violencia producto de la intolerancia el odio de la mentira nosotros nunca le hemos mentido a nuestro pueblo ni le vamos a mentir jamás no se dejen engañar no se dejen envenenar con odio e intolerancia por el mismo Cristo Redentor el Cristo de Chávez yo pido paz para la patria paz que nadie se equivoque todos se han podido expresar en la campaña electoral hemos hecho una campaña electoral impecable salvo el saboteo del sistema eléctrico que formó parte de una estrategia de saboteo salvo el saboteo del sistema de distribución de alimentos salvo la guerra sucia contra mí mi familia mi familia y el país dirigida por JJ Rendón ustedes saben alguien que nació aquí pero apatria no tiene patria no ama a la patria ama esto talento sin probidad es un azote decía el libertador él es un verdadero azote sobre todo un azote porque con su guerra psicológica pretende envenenar el alma de miles para que salgan a las calles a quemar y destruir realmente es una gran maldad hacer eso en su propio país o contra su propio país salvo eso ha sido una campaña impecable el que quiso hacer campaña salió a la calle el que quiso convocar marcha marchó el que quiso hacer actos fue a los actos el que quiso ir a las televisoras ustedes saben el ventajismo que hubo contra mí de los espacios que había y digo yo tengo los datos los voy a dar mañana en la rueda de prensa que vamos a dar en el palacio de Milaflores en la tarde voy a sacar los datos medio de comunicación por medio de comunicación ojalá estén transmitiendo esto porque del 80 del 100% en la información que sacaban de la campaña 80 era para otro candidato 20 para mí y la mitad el 10 era en contra eso en televisión en radio es peor en la prensa escrita si ustedes ven las portadas donde traje a Ñapita Ñapita yo lo conozco desde hace como 15 años están igualitos un hijo que está calvo canoso y gordo Ñapita donde él trabaja yo salí una sola vez en 15 días en la portada o sea yo era invisible yo no existía los invisibles yo formo parte del grupo de los invisibles para decir cosas pero esa es la democracia estamos en debate y nosotros no pedimos cacao yo no vengo a pedir cuando digo eso no es por cacao es para hacer conciencia porque nosotros no nos hace falta que nos saquen en la portada de ese periódico nosotros estamos en la portada del corazón del pueblo cuando vamos a la calle y abrazamos un niño a una niña cuando le damos un saludo a la gente cuando la gente nos dice Maduro como mencionó allá afuera varios niños Maduro Chávez vive la lucha sigue dicen unos niños así es esa es nuestra portada portada así que nosotros llamamos a todos a la clase obrera a los trabajadores a los emprendedores empresarios a toda la gente decente de este país a todos a votar con amor todo lo que se hace con amor se retribuye bien para la vida todo lo que se hace con odio hace daño para allá y para acá cuando se regresa el odio la intolerancia la maldad con amor con fe en la patria esta patria tiene más futuro que cualquier cosa futuro seguro para la patria así es y nosotros bueno después de votar ahora nos vamos para el cuartel de la montaña vamos a estar allí concentrados en el alto mando político trabajando estamos trabajando también unos planes del movimiento por la paz y la vida vamos a estar allí y allí vamos a recibir los resultados luego iremos informando los pasos para una vez se den los resultados que hacer ya tenemos que respetar estrictamente las normas del Consejo Nacional Electoral en su momento se dará la información así que hemos venido a votar yo sentí una gran emoción al votar yo invito a todos que vengan a sentir esa gran emoción ya 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 que vengan vengan aquí a votar y que sientan la emoción de uno cumplir el juramento el juramento hecho y colocar allí para sentirse tranquilo de alma para sentirse en paz y por qué no decirlo sentirse feliz feliz en medio del dolor que siempre nos está acompañando el recuerdo la nostalgia el cumplir con el gigante el cumplir con la patria lo hace sentir a uno le alivia la carga de la tristeza y el dolor le doy las gracias a toda Venezuela a todos a los que han votado por el candidato de la patria a los que han votado por las otras candidatas y candidatos bueno gracias gracias eso quiere decir que creen en la democracia que creen en el legado más grande que nos dejó nuestro comandante haciendo esta constitución fue que yo conocí a Ñapita en la asamblea nacional constituyente ¿te acuerdas? y aquí mira aquí va la constitución viva no la pudieron matar hace 11 años le metieron una puñalada por aquí pero donde le metieron la puñalada salió una estrella así se la defundó fuerte esta constitución eliminaron el carácter bolivariano de la república y su nombre escondieron el nombre de Bolívar y su retrato pero Bolívar como que removió con su sable los cimientos de los barrios y los cuarteles y ocurrió el milagro de la insurrección cívico-militar de la revolución del 13 y 14 de abril y aquí va viva viva fuérrete más que nunca 18 elecciones gracias a toda Venezuela por haber votado y gracias a toda Venezuela por ir a votar que es lo más importante ahora estamos a la orden de ustedes para las preguntas que están pautadas si buenas tardes señor presidente previo sorteo entre los medios de comunicación realiza la primera pregunta Valeria Pacheco de la agencia Fran Press de Francia buenas tardes presidente bueno voy a ser rápida pero quiero preguntarle tres cosas puntuales la primera ha insistido mucho en hacer este llamado a votar como ha visto usted la afluencia de votantes en estas elecciones aparentemente hay una menor asistencia que en las elecciones de octubre por otro lado si usted resulta electo este domingo cuáles serían sus primeras medidas en materia económica y de relaciones internacionales sobre todo por el tema de que no se ha logrado abastecer la demanda de divisas y por si ustedes se plantearían reactivar el diálogo diplomático con Estados Unidos y finalmente analistas dicen que Venezuela necesita un nuevo gobierno de reconciliación entonces si usted resulta electo estimaría hacer un diálogo con la oposición trabajaría con Capriles gracias bueno contesto a la última aquí el diálogo siempre ha existido el testigo de este diálogo y su llamado aquí está hace 11 años venía el presidente de un secuestro de un golpe de estado casi 24 horas antes lo habían asesinado llegó con el Cristo y dijo vamos a rectificar todos vamos a conversar y llamó al diálogo a los golpistas a los que lo habían derrocado pero ellos patearon la mesa una y mil veces después se fueron al sabotaje petrolero después se fueron a las guarimbas convocaron un referendo revocatorio y lo perdieron ampliamente y no reconocieron etcétera etcétera ahora lo que tiene que tener muy claro es que la palabra diálogo vinculado al viejo concepto de la democracia representativa del pacto de élites del pacto con la burguesía eso se acabó aquí aquí no habrá pacto con la burguesía no habrá aquí va a haber diálogos con la clase obrera con los empresarios patriotas permanente diálogo bolivariano con los estudiantes de los liceos de las universidades con los maestros con las maestras diálogo bolivariano con todo el país bienvenido si algunos actores quieren conversar está bien se conversa hay distintas formas de conversar o de manera presencial o un debate público de temas siempre estamos abiertos a conversar todos los temas pero no se puede Venezuela hay una revolución la revolución ha creado nuevos valores de la democracia nosotros creemos en esos nuevos valores de la democracia y uno de ellos fue acabar con el pacto de élites con la sociedad de cómplices con el cogollismo que decía las fuerzas vivas de la patria se han reunido y firmaban con el Fondo Monetario Internacional entregar las riquezas eso era el diálogo aquí hay un gran diálogo hay una concertación nacional consenso nacional pa 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 y salía la cosa eso se acabó hoy el diálogo es con el pueblo de a pie el pueblo organizado con los consejos comunales con los comités de tierra con los comités de electricidad con los grupos vecinales con el movimiento de paz con el movimiento de sexo diversidad con todos los movimientos con los movimientos de cultura canto artistas mire este movimiento de artista que ha florecido en Venezuela quiero darle las gracias a ese movimiento de artista por su valentía han enfrentado la intolerancia con los movimientos religiosos con los sacerdotes con el cura del pueblo con los pastores diálogo bolivariano full por todos lados sobre Estados Unidos es un tema que ya se ha hablado bastante siempre hay dificultades porque ellos siempre están conspirando nosotros mañana vamos a presentar otras pruebas directas del intervencionismo de funcionarios en la embajada de Estados Unidos en la situación interna de Venezuela yo te pregunto a ti ¿qué pasaría si un militar venezolano agregado militar de Venezuela en la embajada en Washington comienza a buscar militares en el pentágono para que desconozcan la autoridad de Obama o para que se alcen en armas contra Obama ¿qué pasaría? ¿qué tú crees que pasaría? el escándalo del siglo ¿verdad? y nosotros vamos a aceptar que es normal que agregados militares busquen militares venezolanos y le ofrezcan dinero y le digan que desconozcan la autoridad del presidente de la república y de las instituciones no jamás jamás lo aceptaremos mientras estemos aquí como presidente y la revolución sea gobierno en Venezuela no se aceptará que se humille la dignidad de este país por parte de ningún imperio así que regularizar las relaciones diplomáticas ya depende que ellos respeten a nuestro país nosotros siempre estamos dispuestos el presidente Chávez siempre dijo cada vez que ellos llamaban vamos yo eso conozco bastante tú sabes tuve seis años y cuatro meses tengo mucha información sobre todos los procesos de relacionamiento con los Estados Unidos mucha información mucha, mucha, mucha si ellos están listos para regularizar las relaciones con el gobierno de la república bolivariana de Venezuela sobre la base del respeto y términos de igualdad nosotros estamos listos esa es nuestra respuesta pero a cada funcionario de ellos que consigamos aplicaremos la ley internacional mañana haremos anuncios sobre esto sobre el tema económico bueno nosotros hemos dicho que lo vamos a colocar en el foco de los tres problemas fundamentales el primero el tema de la inseguridad foco principal gran movimiento por la paz y la vida lo vamos a lograr ya ha subido a 400 las propuestas de grupos de muchachos que están en la violencia que quieren venir a desarmarse y a incorporarse al trabajo a la vida nosotros somos los que podemos más nadie en este país podría me perdono no es vanidad ni egocentrismo ni nada de eso segundo tema la economía fortalecer la inversión económica en los sectores concretos con agropatria para producir alimentos con el fondo alba mercosur para desarrollar la industria mixta pública y privada pequeña mediana y grande inclusive para traer inversiones productivas varios de los invitados internacionales ayer algunos de ellos nos dijeron de tres importantes empresas mundiales que me mandan a decir no voy a decir el nombre ahorita que quieren venir a Venezuela ahora las semanas que vienen para reunirse con nosotros conmigo en este caso para traer inversiones en primera línea de punta de la tecnología mundial porque dicen que Venezuela se ha convertido en el centro del desarrollo económico de toda esta región y es el enlace natural con el Caribe Centroamérica y Sudamérica tenemos una posición privilegiada realmente la otra pregunta que me hiciste fue participación como ha visto la participación la participación hasta ahora me informan está en 11 millones 500 mil venezolanos ya está muy por encima de los de los niveles históricos y yo llamo a que eso yo decía ayer y Jorge lo ha repetido varias veces que si yo estuviera en una máquina de los sueños un día como hoy yo tocara un botón anotaría que vote el 100% de todos los venezolanos y tocar un botón yo quisiera que votara el 100% que nadie se quedara sin votar nadie tiene excusa para no votar realmente yo no creo que nadie tenga excusa opciones hay democracia hay debate ha habido y es tan bonito votar y es tan fácil uno llega toca sale el comprobante y es un sistema absolutamente garantizado el sistema más perfecto del mundo lo dice Jimmy Carter pero lo dice todo nuestro pueblo así que estamos en niveles muy altos de participación gracias a Dios y ojalá siga así si a las 6 de la tarde me imagino hay una gran afluencia como ha pasado en otras elecciones como el 15 de agosto el 2004 por ejemplo el referéndum que pretendió ser revocatorio y que ratificó al presidente de la república la gente votó hasta las 12 de la noche bueno el CNN esos tienen poderes electorales autónomos tomará sus decisiones es una fiesta bonita ¿no? cuando uno ve gente votando a las 10 de la noche colas larguísimas ahora es más fácil la gente llega y es muy fácil toca, vota y sale así que y bueno y ya está más entrenado yo quiero felicitar desde aquí a toda la fuerza armada nacional bolivariana al plan república porque de verdad los soldados los oficiales que esfuerzo hacen ustedes lo ven están desde hace días no duermen comen más apenas puedan por todas las funciones que tienen respetando al pueblo un reconocimiento a toda la fuerza armada nacional bolivariana a nuestro almirante en jefe ministro de defensa molero a nuestro mayor general Wilmer Barriento a toda la fuerza armada a nuestros muchachos que están son los hijos de Chávez hijos de Chávez son son sus muchachos los que él formó en la academia militar hoy dirigen toda la fuerza armada a todo nivel gracias a Dios porque es la garantía de la paz de la estabilidad y la independencia del país gracias pero quien viene ahora yo no dirijo esto lo están dirigiendo los compañeros la segunda pregunta la formula por los medios nacionales soliciré Luna de Unión Radio y después vendría Madeleine García por Telesur ok dale pues buenas tardes señor presidente mire el día de mañana comienza una nueva etapa para el país en donde seguramente habrá revisiones y se analizará el tema político yo quisiera saber saber qué papel van a jugar los aliados dentro del fortalecimiento de una alianza con el partido socialista unido de Venezuela que trasciende el tema electoral y mi segunda pregunta está relacionada con el financiamiento de los partidos políticos con la constitución de 1999 se eliminó el financiamiento público a estas organizaciones y ese tema justamente impregnó varias campañas impregnó la campaña del 7 de octubre así como la del 16 de diciembre tendría pensado o podría pensarse en la promoción de una ley de partidos políticos en el seno de la asamblea muchas gracias sobre ese tema hubo mucho extremismo porque había un gran rechazo en el país contra la partidocracia la guanábana el puntofijismo y cuando llegamos a la constituyente yo fui miembro de la constituyente el día es también entonces nosotros estábamos impregnados de ese rechazo y cuando reactamos la constitución colocamos allí normas muy estrictas que prohíben ese financiamiento público porque el país rechazaba que se le daban millones y millones de bolívares acción democrática a COPE y a sus derivados después surgieron varios partidos más y era un rechazo que ya tenía dos décadas por lo menos entonces ahí hay que buscar un equilibrio es una opinión que no hemos discutido en el alto mando político pero es una opinión muy personal personalmente creo que lo más sano para una democracia es garantizar el financiamiento público de las campañas con distintas vías no se trata de dar dinero a los partidos se trata de garantizar espacios públicos en televisión en radio en prensa facilitar diversas logísticas para la movilización hay que discutir es un tema que yo propongo por ejemplo pudiera ser en la asamblea nacional compañero Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional y jefe del partido socialista unido de Venezuela este es un tema que pudiera debatirse el financiamiento porque lleva también a justificaciones realmente grotescas como aquel diputado que recibió millones de bolívares en cheques de todo tipo y dice que no que eso era para darle de comer a los pobres por favor se justifican ¿entiendes? ahora sobre el tema de el papel de los aliados del gran polo patriótico en el nuevo gobierno a partir de mañana bueno nosotros seguiremos convocando y vamos a convocar aún más el gran polo patriótico tiene pudiéramos dos estructuras el consejo de movimientos sociales donde están todos los movimientos sociales del país bien poderoso y el consejo de movimientos y partidos políticos nosotros vamos a llamar a los dos consejos a gobernar a todo el gran polo patriótico lo vamos a llamar a todos yo ya se lo he dicho a cada uno de ellos esto es un gobierno patriótico socialista va a ser un gobierno de unión nacional y yo he llamado a todos aquellos venezolanos que de alguna manera le han inoculado el odio contra nosotros y que nos tendamos la mano y trabajemos por la independencia de la patria por la democracia por la inclusión social por la pobreza cero como meta para el 2019 por la seguridad de este país vamos a trabajar juntos y uno de esos sectores que vamos a convocar con fuerza a todo el gran polo patriótico al consejo de partidos al consejo de movimientos sociales vamos a convocarlo para conformar el gobierno la tercera y última pregunta la formula Madelaine García de Telesur hola como esta presidente saludos en ese momento que usted iba a acertar su voto junto a sus manos miró hacia el cielo y quisiera saber como ser humano como hombre que sintió en ese preciso momento porque ha sido un mes lleno de muchos símbolos de muchas emociones encontradas y quisiera saber que sintió en ese momento y finalmente en una frase como quedaría escrito este día en la historia política de Venezuela cuando hace 11 años el presidente retomaba el poder y que le dice a los países del mundo que están pendientes la historia continúa eso es lo que puedo decir la historia continúa el pueblo es la garantía quedaron muchas cosas por hacer eso fue lo que sentí él quiso vivir hasta el último segundo creyó que iba a vivir hasta el último suspiro y nos dejó muchas tareas pendientes un legado completo yo le dije dejó su legado sus sueños pendientes y yo sentí una gran emoción todo el día una gran tranquilidad una gran paz en el alma tengo una gran confianza en el pueblo en la historia en lo que él sembró tengo confianza infinita en todo lo que él hizo y dejó y cuando voté voté en su memoria profundo tú sabes que se burlaron mucho de mí en la campaña electoral ¿no? un sector pequeño y el pueblo agarró la burla y la convirtió en una cosa hermosísima y me aparecieron pajaritos por todos lados yo le envié ese pajarito que huele libre le envié mi voto voté por él y yo llamo a todo el mundo a votar a todo el mundo que nadie se quede en su casa vamos a votar para fortalecer la democracia venezolana vamos al remate perfecto remate perfecta democracia perfecta pueblo perfecto y avancemos con respeto a las instituciones y llamamos a la paz democracia paz paz y patria muchas gracias hasta la victoria siempre diríamos bien amigos de esta manera culmina la conferencia de prensa que ha ofrecido el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro luego de ejercer el derecho al voto importante este último llamado que hacía nicolás maduro decía vamos al remate perfecto a la democracia perfecta ha señalado entre otras cosas la parte humana de este proceso electoral y ha señalado que la historia continúa y el pueblo es la garantía de que la democracia en venezuela siga fortaleciéndose asimismo ha señalado que sintió una gran tranquilidad paz en su alma y confianza en el pueblo en el momento de ejercer su votación señaló igualmente que votó por él por hugo chávez su padre y guía político está previsto también de acuerdo a lo que informara el propio presidente nicolás maduro que luego de concluir este proceso de votación se traslade hasta el cuartel de la montaña donde ha dicho que va a estar esperando los resultados electorales y va a estar reunido ahí con el alto mando político entre otras cosas en esta conferencia de prensa en su intervención inicial señalaba que hoy había amanecido con el pensamiento con el canto con la obra de hugo chávez frías decía igualmente que nunca se planteó estar acá en esta situación en esta posición pero que sin embargo está asumiendo el compromiso que le ha dejado el gigante hugo chávez el compromiso con la patria igualmente reseñaba que en estos momentos se tienen buenas noticias en cuanto a la participación se está rompiendo el récord de participación según señalaba el presidente de la república nicolás maduro decía que de acuerdo a la información que manejan 11 millones 500 mil venezolanos ya han asistido a sus centros de votación no m a la la que no